Ya está enganchado por hablar con nosotros Gustavo Salcedo, es el secretario general de UDOC para la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va Gustavo? Un gusto, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto y soy secretario gremial. Secretario gremial, perfecto, gracias por la corrección. Salcedo, cuénteme un poquito, ¿qué va a pasar con las clases la semana que viene? Bueno, nosotros en el día de la fecha tuvimos asamblea en más de 90 distritos de la Provincia de Buenos Aires y en todas ellas el mensaje, la decisión de las asambleas fue contundente, que es profundizar las medidas de fuerza, que es seguir con los paros. Nosotros tenemos una medida de fuerza que es un paro por tiempo indeterminado y que hoy sin lugar a dudas fue ratificado por todas las reuniones, por todas las asambleas y además es importante que todos los docentes, toda la comunidad sepa que en todos los distritos estamos haciendo acciones con movilizaciones, con asambleas, con reuniones, con volanteadas en las calles, en las rutas. Por lo tanto, esto demuestra que los compañeros están hartos, están cansados del nivel salarial que tienen y considero que el gobernador Scioli debería de una vez por todas ponerse los pantalones largos sobre este tema y modificar el salario, modificar sustancialmente el salario y pagarlo como está pautón en el estatuto, que es aumentar el básico. Salcedo, yo entiendo todos los reclamos, pero son 4 millones de chicos que no empezaron las clases el miércoles, no tuvieron clases en la semana y por lo que usted me dice, el lunes tampoco va a haber clases en la provincia. No, el lunes no va a haber clases en la provincia y la mayor insensibilidad la tiene el gobierno de la provincia porque condena a los docentes a sueldos miserables, a tener que sobrevivir a duras penas cada uno de los meses del año. Es absolutamente inentendible que pretenda que un trabajador, que un docente, viva con 4.200 pesos por mes, que el aumento que se le va a otorgar son 500 pesos, después 200 pesos más y después 200 pesos más a fin de año. Bueno, entiendo la necesidad de los padres y de los niños, pero acá el que le saca el cuerpo a su responsabilidad es el gobernador Scioli, para eso fue elegido, para gobernar sobre todo los bonaerenses y los docentes también son bonaerenses, también merecen vivir dignamente, también merecen tener un salario como les corresponde y en ningún momento yo escucho que se reconozca esta situación. Entonces, nunca que si quieren discutir en serio, de fondo, y pensarse que solamente con decir yo confío, yo tengo fe, con eso se resuelve. Si no tiene dinero en el bolsillo el compañero, no puede llegar a fin de mes. Y le cuento un dato, en muchos distritos de la provincia del interior, el docente viaja muchísimo y tiene que bancar con su salario ese viaje, son a veces sumas muy importantes, estamos hablando de entre 600, 800 pesos por mes en viático nada más. Y sobre un salario de 3.600 de inicial es realmente muchísimo. Y bueno, y si hablamos de básico, el básico tiene un retraso histórico. No puede ser que hoy un trabajador en el Estado esté percibiendo 1.800 pesos de básico. Entonces, hay que hacer un replanteo en serio y además todos los habitantes de la provincia deben saber que plata tiene la provincia. Lo que pasa es que la oculta la dedica a otros fines. Todos saben que el presupuesto que se aprobó a fin de año es de 180.000 millones de pesos. Y hace unos días el Ministro de Trabajo dijo que el 35% se dedica a educación. Usted, como yo, hace unas breves cuentas con los datos que le di y estamos hablando de 63.000 millones de pesos que deberían ir a educación. Pero ¿sabe cuánto le está dedicando a educación? Le cuento. Solo 49.000 millones. Entonces, acá hay 14.000 millones de pesos más que el Gobernador Scioli, que la Ministra Nora de Lucía y que el Ministro de Trabajo están escondiendo y que deben ir a educación. Pero no puede ser que sea, pero Salcedo, por ahí es plata que va a educación pero no al salario docente. Por ahí es para mejorar escuelas, para construir alguna escuela, para calefaccionar, consulto, ¿no? No sé si la totalidad de lo que se dedica a educación debe ir al salario docente. Bueno, estamos hablando de infraestructura, estamos hablando quizás de otras partidas presupuestarias, pero el tema central del acto educativo de la instancia de enseñar y aprender, que está directamente en relación al salario docente. Y la calidad educativa está muy relacionada con ello, porque hoy se pretende condenar a los compañeros a trabajar dos turnos, tres turnos, y eso implica que uno tiene que estar trabajando entre 10, 12, 14 horas por día. Y eso no es reconocido en el salario. Y fíjese con este agravante, en todos los trabajos, un compañero que trabaja más de 8 horas se le paga como hora extra un plus sobre el valor normal. Y en el caso docente se le paga el 60%, o sea, encima le descuentan sobre lo que correspondería cobrar. Nosotros creemos que está todo muy distorsionado, que se pagan sueldos muy bajos, los compañeros con el sueldo que tienen se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, y esto tiene que ser discutido. El gobernador no puede pensar que resuelve las cuentas de la provincia a costa del desgaste de sueldos bajos de los compañeros, o sea, de la espalda del compañero, del trabajador. ¿Puede suceder algo, Salcedo, de acá al lunes que los hagan cambiar de opinión? ¿Puede haber algún tipo de encuentro? ¿Está pautado alguna reunión? Porque esto realmente es muy grave, es muy dramático. Nadie quiere que los chicos no vayan al colegio, por más que haya una pulsada entre docentes y el gobernador, o los ministros en la provincia de Buenos Aires, o, digamos, se está apostando al desgaste, y Scioli quiere que los docentes se desgasten. ¿Hay alguna posibilidad de encuentro en las próximas 48 horas, 72 horas? No hay reuniones pautadas, no hubo ningún llamado de parte del gobierno, pero la sociedad y la comunidad educativa, los padres, los docentes, tienen que tener muy bien claro que la responsabilidad siempre mayor es de aquel que está detentando el poder, que en este caso es el gobernador Scioli, y con todo su gobierno. Por lo tanto, debe dar el primer paso, debe tener un gesto muy claro, el dinero está en el presupuesto, debe ponerlo en el lugar que corresponde, y no llevarlo a otros fines. Si convoca, iremos, pero la verdad, para no hacer una propuesta en serio, para no pagar básico como corresponde, además no dice cuánto debería cobrar un docente, lo que hace es pagar en cuotas. Hoy la inflación no espera al trabajador, la inflación es todos los días, es algo cotidiano, ya estamos hablando del 4% en enero, el 4,5% en febrero, el 4,5% en marzo, y un trabajador recién va a recibir lo que fuere en abril. Es un retraso muy importante. Hoy la provincia está en la situación que se encuentra, y los trabajadores están en la calle, los docentes están en la calle, haciendo reclamos, porque no se aguanta más, porque realmente los sueldos son muy bajos, porque hace muchísimos años que venimos bregando por este reclamo. Desde la UDOCBA tenemos una política de blanqueo salarial de mejora del básico desde el año 2006-2007, y jamás fue atendida por el gobernador Scioli, siempre le sacó el cuerpo. A mí me da la sensación, Salcedo, para cerrar, que es un diálogo de sordos, ¿no? La provincia propone un incremento salarial en porcentaje en cuotas, y ustedes no hablan de aumentos en porcentaje, sino que hablan de una recomposición drástica del básico que cobran los docentes, que es un concepto distinto a un aumento en cuotas sin porcentaje. Mire, cuando la policía reclamó, parece que la plata estaba, y cuando se hicieron medidas de fuerza contundentes en otros momentos históricos de la docencia, se llegó a aumentar un 100% el salario de los docentes. Hoy creemos que los fondos los tiene la provincia y que los dedica a otra cosa. Entonces, lo que no tiene que hacer es darle la espalda a sus responsabilidades, que no se resuelven las cuentas de la provincia teniendo docentes cobrando sueldos miserables. Se resuelve pagando como corresponde, y ajustando en todo caso, o manejando las cuentas como corresponden, pero no teniendo docentes que tienen que trabajar 10, 12 o 14 horas, y que eso lo que conlleva es una baja en la calidad educativa. Entonces, si realmente va a plantear una paritaria seria y discutir si va a modificar el básico, ahí estaremos presentes. Y si no, seguiremos en el camino que vinimos haciendo desde la UDOC, desde hace muchos años, que es los compañeros en la calle reclamando, y nosotros representando como dirigentes el mandato de todas las asambleas de toda la provincia de Buenos Aires. Ustedes no adhieren a la postura de Cetera, que hizo paro, pero que ya terminó ese paro y convoca, digamos, a trabajar. Porque Cetera en realidad no representa a nadie desde el punto de vista de que no hay docentes nacionales. Pero quería aclarar esto, que en la provincia sigue el paro, pese a que Cetera ya lo ha levantado. Pero hay que tener fe en lo que uno resuelve, hay que tener confianza en lo que uno resuelve. Porque si uno hace para las cámaras, para la televisión y para quedar bien, no sirve. Las decisiones que estamos tomando en nuestras asambleas es con los compañeros, a cara descubierta, con asambleas abiertas, en la calle, en las plazas, en las sedes gremiales, sin escondernos. Nosotros de esa manera resolvemos las cuestiones. Si uno quiere hacer un paro para quedar bien, hago 48 horas y después como que cumplí, bueno, eso no le sirve al trabajador. Eso queda bien para algunos, pocos, pero no para los trabajadores. El compañero quiere que se modifique su salario. Y desde la UDOC vamos a representar el mandato de las asambleas. Gustavo Salcedo, secretario gremial de UDOC, un gran gusto, muchísimas gracias. Esperemos que esto se resuelva lo antes posible de la mejor manera. Gracias. 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 Gracias.